La actividad comercial sigue generando novedades en el marco de la crisis económica que vive el país. A los golpes por la caída del consumo, ahora se suma una severa denuncia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, quien demanda por la existencia de una competencia desleal protagonizada por ferias o saladitas, donde se vende de manera informal. El presidente de la Cámara de Comerciantes del microcentro, Raúl Fioretti, describió la repercusión de este informe en la realidad local. CAME, Federación Económica, durante mucho tiempo se viene discutiendo con las autoridades, las que deben realizar los controles, de poner orden en el tema este. No podemos permitir grandes superficies en pleno microcentro de Tucumán, a donde tenemos jaulitas de uno por uno, dos por dos, locales comerciales chiquitos de dos por dos, que no sabemos qué habilitación tiene. Ya no es solo Percia, hay otros. No, ya cualquiera. El propietario de un espacio amplio de microcentro, ya hace el negocio inmobiliario, y esta gente le permite entrar, son pequeños espacios, que pueden tener dos por uno, creo que tienen los espacios. De acuerdo al informe de CAME, la venta ilegal de ropa pone en jaque a la actividad legal textil, pero también afecta al rubro de alimentación, calzados y tecnología, entre otros. Para Fioretti, es consecuencia de la falta de controles por parte del Estado, porque las saladitas están a simple vista. Todo, cualquier mercadería que no pague impuestos va a ser más barata que la que tiene un alquiler, los impuestos que tiene que pagar, los empleados que pagan. Yo quisiera saber si los comerciantes que están en estos locales, que son como saladitas, que le llamamos, son ferias, si la gente que trabaja ahí es tan habilitada en el sindicato de empleo de comercio. Quisiéramos saber eso. ¿Están planteando con esto una necesidad de...? De punto de vista es casi imposible. Si no, no podrían tener los valores y el precio que tienen y el origen de la mercadería. Otro tema también. Lo conversamos muchas veces con la Policía Federal, con las autoridades de aduanas, con Dirección de Renta, con la AFIP, pero nunca llegamos a una conclusión de qué es lo que sucede. Desde la Cámara Local recordaron que rentas de la provincia y la AFIP son implacables con el comercio en general, pero dejan de lado este tipo de actividad comercial calificada como ilegal. El gobierno, las autoridades gubernamentales, las que realizan los controles, como comúnmente se dice, van a la cacería dentro del zoológico, a notar los animalitos ahí. Acá salen a la calle y a todos los locales que están perfectamente, ilegalmente habilitados, son los que le controlan facturación, liquidación de IVA, pago de ingresos brutos, y es una carga fiscal impresionante. Sabemos que Tucumán, si no es la primera y la segunda provincia, con una carga fiscal que es insoportable.